Buenas, bienvenidos al canal de YouTube de Time Just. Yo soy Roberto González y vamos a hablar sobre la previa de la jornada 12 de la Liga Santander. El sábado a las 2 encontramos en el Elche Real Madrid, el equipo ilicitano que bueno, sí que es cierto que viene de empates y derrotas, pero bueno, está en casa con buenos números. El equipo de Ancelotti que viene de empatar a cero en casa contra Osasuna, además siendo el tercer partido consecutivo que el Bernabéu no consigue ganar tras el 0-0 ante el Villarreal, el 0-0 ante el Osasuna y como recordemos ese nefasto partido en Champions ante el Sheriff por un gol a dos. Y destacar sobre todo, pues eso, veremos si la dupla Benedetto-Bolle que está haciendo grandes estragos en las defensas para el equipo del Elche puede seguir cuajando buenos resultados. Y veremos también si es de la partida Hazard, tras estar jugando bastantes partidos Ancelotti con el tridente Rodrigo, Vinicius, Benzema o incluso Asensio como último partido, Vinicius, Benzema. Veremos si le da minutos también al Belga y destacar el antecedente más próximo que es de finales de 2020 con un 1-1-1 en el que se adelantó primero el Real Madrid y consiguió empatar el equipo de Escriba en el campo del Elche. El sábado a las 4 y cuarto, el buen partido, el Sevilla-Osasuna, destacar que los Osasuna viene de empatar a cero en campo del Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, el Sevilla viene de empatar a uno en Mallorca. Sí que es cierto que casi pudo, bueno, marcó en los minutos finales en el 96 con gol de Ocampos, pero previa mano de Fernando pues se le anuló el gol. Entonces, como decimos, viene de empatar en Somois, en Mallorca y destacar sobre todo, bueno, el antecedente más próximo es de noviembre de 2020 con un 1-0 a favor del equipo de Lopetegui, pero veremos porque estos Osasuna es completamente diferente al del año pasado, es de los mejores, por no decir el mejor visitante de la Liga con todo victorias y un único empate que es este último que cosechó en el Santiago Bernabéu por 0-0. El sábado, las seis y media, nos vamos a Mestalla, el Valencia-Villerreal, derbi valenciano, destacar que es un duelo descafeinado, por así decirlo, porque ambos equipos están fuera del top ten y sin duda son equipos que deberían estar en esa zona, la zona media-media-alta. El Valencia acumula siete encuentros sin conocer la victoria, el equipo bordelar muy cuestionado y el Villarreal también está en una zona bastante mala y con malos resultados, viniendo de perder en casa ante Osasuna también, por ejemplo, o de empatar ante el Cádiz a tres o de perder en San Mames por dos goles a uno. Y como decimos, ambos técnicos, tanto por Dallas como Emery, están cuestionados y veremos lo que puede ocurrir en Mestalla, ya que los últimos derbis sí que se han saldado con victorias o empates del equipo del submarino y el antecedente más próximo es un 2-1 a favor del equipo de Mestalla, a favor del equipo valenciano. El sábado, las nueve, nos vamos al Camp Nou, el Barcelona-Alaves, que está necesitadísimo a puntos, está noveno, fuera de Champions, de Europa League, de Conference League, y el Alaves, que sí que es cierto, que viene de cosechar dos victorias por 0-2 ante el Cádiz y 1-0 en casa en esta última jornada y veremos lo que puede llegar a hacer en el Camp Nou, que es un campo que no se le suele dar demasiado bien, pero con el cambio de entrenador y veremos si llega Xavi a tiempo para el equipo culé, veremos lo que puede llegar a hacer ambos equipos y un Barça que veremos cómo es recibido por la afición tras estas dos últimas derrotas en el Clásico y en Vallecas, y como decimos, el último resultado fue un 5-1 a favor del ex-equipo de Koeman en el Camp Nou el año pasado. Nos vamos a la jornada dominical, a las 2 de la tarde encontramos el Cádiz-Mallorca, un duelo en el que el Cádiz está en la zona límite que marca la zona de descenso, está justo por encima, con 8 puntos y el Mallorca que viene de empatar en casa ante el Sevilla, que está en la zona media de la clasificación, por así decirlo, tranquilo, pero están todos los equipos muy cercanos y veremos el Cádiz, que lleva muchísimas jornadas sin conocer la victoria, sobre todo en casa es un equipo que le cuesta muchísimo hacer goles, y el Mallorca, que como hemos dicho, si bien es cierto, que viene de empatar en casa ante el Sevilla, viene de dar una buena imagen ante el equipo de Lopetegui, veremos lo que puede hacer en el Ramón de Carranza, y el antecedente más próximo fue empate entre ambos equipos. El domingo, a las 4 y cuarto, un gran partido en el Wander, el Atlético de Madrid-Betis, el equipo del Cholo recibe a, sin duda, uno de los mejores equipos de lo que va de liga, el equipo de Pelerini, junto yo creo con el de Imanol y el de Arrasati y el de Iraola, son los mejores equipos, o los que mejor están jugando al fútbol, veremos el equipo del Cholo, que viene, como decimos, de empatar a 2 en casa del Levante, adelantándose en dos ocasiones, y el Betis, que viene de golear en casa al Valencia por 4 goles a 1, y viene una dinámica muy buena, la que solo ha perdido un partido en los últimos 6-7, y veremos qué tal se le da en el Wanda, ya que, como decimos, el Betis, por ahora, está delante del Atlético de Madrid en la clasificación, sí que es cierto que con un partido más, y el antecedente más próximo es un 2-0 de octubre de 2020, del año pasado. El domingo a las 6 y media nos vamos a Getafe, el Getafe español, bueno, que decir que el Getafe es el colista de la clasificación, es el equipo más necesitado a puntos, únicamente tiene 5, viene de escapársele 2 puntos en Granada en los últimos minutos, con gol de su exjugador Molina, y con Quique Sánchez Flores no cuestionado, pero sí que todavía duda la gente de su capacidad para sacar el equipo adelante, y el español viene de empatar en casa ante el Atlético de Bilbao por 1-1, que si bien es cierto fue peor durante el transcurso del encuentro, saca ese empate, sobre todo con un gran Diego López, que como decimos, cumple 40 años, y está en un gran momento y un gran estado de forma, y el antecedente más próximo es de junio de 2020, de hace más de un año y medio, con un 0-0 para ambos equipos. El domingo a las 9 nos vamos al Derby Vasco, la Real Sociedad recibe al Atlético de Bilbao, destacar que la Real Sociedad es líder en solitario, con 24 puntos, 3 más que Betis, Madrid y Sevilla, sí que es cierto que tiene un partido más que el Sevilla y que el Real Madrid, los mismos que el Betis, y el Atlético de Bilbao, que viene también de ser un equipo irregular, aunque en estas últimas jornadas viene de empatar, por ejemplo, el último partido, como decimos, en casa del español, con gol de Iñaki William, pero sí que mereció más el equipo vasco, y destacar que de los últimos tres derbis vascos, contando también el de la final de Copa de 2020, que se jugó este 2021, la Real Sociedad ha ganado los tres, incluido esa copa, y veremos si el Bilbao, sobre todo en el Real Arena, puede lograr un buen resultado, ya que es un campo que últimamente se está dando bastante mal, y como decimos, la Real va líder, y el Atlético de Bilbao está cercano a los puestos europeos, octavo creo que, si no recuerdo mal, y el antecedente más próximo es de abril de 2021, con un empate a uno entre ambos equipos. El lunes, a las seis y media, nos vamos a Vallecas, el rayo vallecano Celta, bueno, qué decir, el Celta que viene de perder 0-2 en casa ante la Real Sociedad, y el rayo que viene de una exultante victoria ante el Barça en Vallecas, por un gol a cero tras 19 años, sin ganar al equipo culé, y bueno, destacar, bueno, veremos si es la alineación que saque ahora, ya que últimamente está jugando con, básicamente, o casi todos los mismos jugadores, excepto la zona de ataque, si quiere ver que suele jugar con Isi y con Álvaro, pero el delantero centro es el que está modificando, con Entecas, Giguardiola o Falcao, pero bueno, Falcao viene de marcar ese gol de la victoria ante el Barça, y veremos si es titular, y el Celta, como decimos, que viene de perder 0-2 en casa, el Chacho Cude sigue cuestionado, un equipo que no marca goles inexplicablemente, con Santi Mina, Denis Suárez, Yago Aspas, entonces, veremos a ver lo que puede hacer en Vallecas, y estaremos sobre todo atentos también, como decíamos a Falcao, pero también a Yago Aspas, que está teniendo una de las peores temporadas de lo que va de Liga, y para sus detractores muchos dicen que por eso Luis Enrique no le llama para la selección, porque no está en un gran estado de forma. Y por último, vamos a acabar con el Levante-Granada, el lunes a las 9, el Levante viene de empatar en casa ante el Atlético de Madrid por 2-2, con doblete de Vardy de penalti, cuando el Atlético se ponía las dos veces por delante, y el Granada viene de sacar un punto con Molina en el 97 en casa ante el Getafe, un duelo directo, bueno, igual que este, ya que el Granada está cerca de la zona de descenso, acaba de salir con el último empate cosechado ante el Getafe, y el Levante, que va penúltimo, sí que es cierto que con ese empate ante el Atlético de Madrid, se sacó un puntito que está más cerca de la zona de salvación, pero como decimos, son dos equipos que están luchando por esa zona difícil, en la que, bueno, años atrás, si recordamos bien, el Levante, por ejemplo, viene a hacer semifinales la temporada pasada de Copa del Rey, y el Granada viene de luchar por la Europa League estas últimas temporadas, y bueno, hasta aquí lo que va a dar de sí lo que es la previa de la jornada 12 de la Liga Santander. Un saludo.